Intro Hey que tal amigos de Youtube, en este video les traigo una excelente app, para su terminal Android. Esta se llama GoYoutube, es como si fuera la app original de Youtube, solo que esta tiene un poco mas de funciones. Bueno para ello, la descargaremos de mega, les dejaré el link en la descripción del video. Será un archivo rar, lo descomprimen y instalan todo lo que venga, los archivos de Google y la app, es muy importante que instalen todo, para que les funcione a la perfección. Una vez ya instalada procederemos a abrirla. Como pueden ver su interfaz es muy parecida, a la app, de Youtube original. Bueno esta app, nos permite ver los videos en segundo plano, y poder descargarlos, como en TubeMate, o, TubeMate como quieran llamarlo. Como les dije esta app, nos permite ver los videos en segundo plano, lo que significa que podemos ver los videos, mientras al mismo tiempo usamos otras, aplicaciones como, Facebook, e incluso juegos. Para activar esta función, lo haremos de la siguiente manera. Solo presionaremos esta opción, y listo ya podremos usar otras aplicaciones. Nota, se puede lajear su terminal, ya será dependiendo de la memoria RAM, de su dispositivo Android. Como pueden ver, si funciona, sin ningún problema. Ahora abriré una aplicación, por cierto, siganme en Instagram, les dejaré el link, en la descripción del video. Y así, podremos hacerlo con cualquier, otra aplicación que tengamos, y también funciona con juegos, podremos cambiar el tamaño a nuestro gusto. Esta app, es muy útil, ya que así podremos ver nuestros videos favoritos, mientras hacemos otras cosas, en verdad se las recomiendo. Por cierto, suscríbete a mi segundo canal, pronto subiré contenido a, MasterTab, el link estará en la descripción del video. Aquí podremos cerrar el video, con solo quitar la notificación, de la app. Procederemos, a como descargar los videos, directamente de la aplicación. Te invitamos a que me sigas en todas mis redes sociales. Y que te unas a mi otra página de Facebook. Y si no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas. Ya que en este canal, te mostraremos una gran variedad de contenido para tu terminal Android, y, también realizamos videos para PC. Esto y mucho más en tu Tecno Android Pro, así que, que esperas, suscríbete ahora mismo, gracias. Bueno, para ello, cuando pongamos, un video nos aparecerá esta opción, para descargar, allí seleccionaremos la calidad del video, y formato. Esperemos, a que cargue la información, del video. Listo, aquí elegiremos la resolución, también tendremos la opción de descargar los subtítulos del video, si los tiene, y tenemos la opción de mejorar el audio, una vez ya elegido todo esto, le daremos en descargar, y se nos pondrá una notificación de la descarga. Solo hay que esperar a que se descargue, y lo veremos en la galería o en un reproductor externo. Y se los demostraré. Suscríbete, a este canal, me estarías ayudando mucho, no olvides que puedes pedir un video, en los comentarios o en mis redes, sociales. Bueno, ya se ha descargado, ahora procederemos, a ver el video. Recuerda que puedes pedir un video que te interese, en los comentarios o en mis redes sociales, y será realizado lo más pronto posible. Y también si tu realizas videos, nosotros te podemos ayudar a recomendar tu canal, recuerda que estamos para servirte. Otra cosa en nuestro segundo canal, subiremos, tops, curiosidades, misterios y preguntas que ustedes, pueden hacer en los comentarios, o en mis, redes sociales, sobre cualquier tipo de preguntas serán respondidas, y saldrán en un video. Es este, yo lo descargue en una baja resolución, y así podrán descargar todos los videos que gusten. Antes de irme, la frase de la semana. El amor, no se trata de encontrar, a la persona perfecta. Es darte cuenta, de que una persona imperfecta, puede hacer que tu vida sea perfecta. Bueno amigos, eso es todo, espero que el video sea de su agrado, no olviden suscribirse y compartir el video, gracias. 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 Gracias.